Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao ¿Qué? ¿Esperabas verme perrear? Eso no es de Dios Yo tampoco ¿Sigues enojada? No Es que te ves como enojada Yo no estoy enojada ¿Lo entiendes? Y ahora un poema El coronavirus es malo Y quizás puede matarte Pero tiene algo bueno Me libré de saludarte hipócrita Nadie te va a querer por tóxica Joder Me he hecho la dormida para no tener que fregar los platos Y me he quedado dormida de verdad O sea he caído en mi propia trampa Ni en mí misma puedo confiar Hola hermositos El día de hoy Bueno ya saben que yo siempre ando garnachando Y hoy voy a preparar un elote como yo me lo como Así que empecemos Les quiero comentar que en esta temporada Se da el elote cacahuacintle Lo pongo así porque ya me comí la mitad El elote cacahuacintle Que es el grano que es más grande Y tiene un sabor delicioso Ya le ponemos mayonecita Ya que tiene su mayonecita Ponemos unas gotitas de limón Y otra vez Revolvemos Ahora sí En esta casa preparamos un chilito súper rico Picoso Delicioso Ya que está Lo revolvemos Y con permiso Ustedes me ven aquí Bien inteligente y todo Pero una vez me casé No lo veis No lo veis Pero una vez me quedó No lo veis No lo veis